Para acá vamos a tomarnos un cafecito, tenemos un muy buen tema. Híjole, híjole muchachas. Híjole, esto se va a poner interesante. ¿En qué circunstancias ustedes podrían llegar a ser infieles? Bertita ya analizó mucho la pregunta, yo creo que ya tiene la respuesta. La cazada debería de ser la primera que debería contestar esto. Yo soy la única cazada aquí, ¿verdad? Pero yo en este caso me atrevería a ser infiel como... Tú como mujer tienes un sexto sentido y sabes, cuando tu pareja ya anda así como de pica o por ahí, ¿no? Entonces, como que igual después de una discusión sobre ese tema, como que sí, 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 pues sí, él sí, ¿por qué yo no? ¡Fuertes declaraciones! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte la declaración! Mira qué tal. Mira que yo soy como abierta, o sea, siempre saben que soy muy feliz y muy... Siempre les ando diciendo, denle masajito, señora, ¿no? Pero yo bajo ninguna circunstancia creo, de verdad, no sé si le voy a caer mal a muchas personas, pero de verdad, no creo, no creo que exista. Porque si yo estoy con una persona, te puedo asegurar que tiene toda mi fidelidad, todo mi corazón. Y si veo que definitivamente ya hay algo que está pasando y que creo que hay alguien más, de verdad, sí lo enfrento, sí le digo, ¿qué está sucediendo? Cuando explícame, ¿no? Me daré una oportunidad con alguien más, pero fuera de la relación que tengo ahora. O sea, definitivamente no. No serías infiel. No. Definitivamente defino mi situación con la persona y pues, next. Pero en el instante, teniendo una relación, híjole, la verdad es que se me haría muy, muy difícil. No, no podría. Pero las hombres nunca te van a aceptar que te son infieles. Igual no. Bueno, sí, obviamente, no. Nunca te van a decir, oye, sí. No, pero te digo algo, ese será, con todo respeto, su forma de pensar. O sea, será su problema si creo o no que soy fiel o no. Lo importante es lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo soy. O sea, y si él no es capaz de entender y de saber qué es lo que yo siento y que lo respeto además, o sea, que me respeto primero yo. Es que al entrar en infidelidad, estamos hablando de mi respeto a mi esposo, o sea, y a mí misma primero. Entonces, por eso digo que, o sea, para mí es difícil tocar este tema. De hecho, no quería entrar al tema. Porque bajo ninguna circunstancia, al menos para mí, existe eso. Mejor, termino y vemos ya qué sucede después. Yo ya soy una mujer divorciada, todos lo saben, pero bueno, gracias a Dios, para mí no hay ningún problema. Y digo, bueno, por favor, no me estoy haciendo promoción, señora, pero sí, sí, de verdad, mejor definir. Definitivamente lo defino. Y si la persona fue infiel, a mí, bueno, igualmente será su problema, no el mío. ¡Al mitad! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Yo no he estado casada, pero igual en la cuestión del noviazgo está complicado, pero sí pienso que a veces es peor. Es que hablar de infidelidad, nosotros hay veces que nos referimos con la palabra al acto sexual como tal, ¿no? Al acto puro nada más de estar con alguien más. Pero creo que también es muy peligroso el estar con alguien pensando en otra persona, el estar con alguien dándole pie a otra persona que pueda tener más intenciones para contigo. Creo que ahí también es algo delicado, es algo fuerte, porque aunque digas, no, es que jamás, no, jamás me acosté con él, como la palabra suena fuerte, pero es la realidad. Pero diste pie a que te buscara, diste pie a que te cortejara, diste pie a que sucediera algo así, entonces creo que también ahí puede ser algo muy delicado. No he estado casada, pero... ¡Híjole, está muy complicado! Es que más bien por herencia, o sea, me han educado a que... no es que de que me aguante, ¿no? No voy a aguantar yo una infidelidad de una persona, pero... pero pues si ya no me interesa, a lo mejor y sí voy a esperar a que pase el tiempo y a terminar una relación y ya poder estar con alguien más, ¿no? No sé, es que hasta que esté casada voy a poder decir... ¡Ay, no, sí, no, pero también es que no! En un noviazgo... Claro, no tienes que estar casada, para. Pero ya es más compromiso, o sea... Ese compromiso, ese compromiso contigo de la seguridad de tener esa relación ya, dar ese paso. Si de verdad no estás seguro, mejor no le entres, porque de por sí tienes tú tu carácter, él y el suyo, van a entrar en circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, bueno, si no estás seguro, de verdad, mejor no le entres. Pero ¿sabes qué? Y aparte, hay muchas cosas en fuego también, o sea, yo ahorita lo pienso. Yo digo que yo no sería infiel. No puedo meter tampoco la mano al fuego porque no sé qué pasa en 15 años o en 20 años, pero yo ahorita sí te puedo decir que yo no sería infiel. Por muchas razones, porque ya no solamente es él, sino es toda una familia, o sea, lo que yo tengo ahorita vale demasiado en mi vida. Me siento muy afortunada, muy bendecida como para... O sea, hay un resbalón, alguien me gustó, lo que sea, para poner en riesgo lo que significa mi familia, ¿no? Yo creo que no lo haría, además, yo creo que la culpa, o sea, si lo llegara a ser, la culpa no me dejaría dormir. O sea, no podría verlo a los ojos, no podría ver a mi hija a los ojos sabiendo que estoy poniendo en riesgo el círculo familiar, o sea, no sé. Creo que yo no podría estar complicada. Además, dijiste algo importante, dijiste, ahorita no, y no puedo meter las manos al fuego después. Si tú tienes tus valores bien plantados, si tú tienes tus creencias bien plantadas, créeme que no sería tan fácil que lo hicieras. Ahora, tú dices, es que pongo en riesgo a mi hija, a mi esposo, mi círculo familiar. Claro, nuestro círculo familiar, que ya lo estás viendo fragmentado y entonces dices, hasta aquí, bye, ¿no? Pero entonces sí, no llegas a la parte de la infidelidad. Yo defiendo mucho esa parte, entonces mejor esto y lo que sigue. Lo para así, vean. ¡Ay, qué tema, eh! Muy bueno. Muchas gracias, Rae. Usted quería, exactamente. Ya va a ser fin de semana. Mucho cuidadito, ¿eh? Pórtese bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, que ya. Ella no, ella no quiere, ahorita se va a ir a echar unos tequilas y va a pasar muy bien este fin de semana. Está bien. Gracias por acompañarnos, nos vemos en punto de las nueve de la mañana, el próximo lunes. Gracias, de verdad. Esto fue La Casa de Mujeres. ¡El Terce! ¡Gracias!